En el video de hoy les voy a mostrar a cómo conseguir un montonazo de ítems gratis y nuevos códigos para canjear, así que aquí esperas, suscríbete y deja tu like, y tampoco olvides comentar por acá abajo en los comentarios, ítems gratis, y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción. ¡Espera! ¡Más de mil Robux gratis! ¡Uyese gratis! ¡Promocodes nuevos! ¡Y los mejores juegos de Roblox! ¿Cómo te vas a perder esta locura? ¡Milcons para Minecraft! ¡Pavos! ¡Fifa Points! ¡Code Points! ¡Y mucho más aquí abajo en los links de la descripción! Pues como siempre, primero les mostraré cómo se consiguen cada uno de los ítems, y al final del video, pues les mostraré los códigos para canjear. Y vamos a empezar por este increíble pelo, pues bastante bonito, me gusta bastante, depende de los gustos, y a mí este me gusta bastante, no está mal. Pero sí que es verdad que creo que con un solo color quedaría mucho mejor, pero bueno, pelo de helado. Es un pelo gratuito, como bien dice la descripción, y tiene un stock de 100 copias. Sí, me dirán, Celeste, son muy pocas copias, y sí, lo entiendo. Son poquísimas copias, pero que se la va a hacer con la nueva actualización de Roblox, pues no tenemos muchas más opciones. O es conseguir los pelos de pocas copias, o es gastar Robux. Y básicamente, se me dieron 29, así que bueno, nos quedan varias copias que vamos a poder conseguir dentro de UDC, no se mueva. Y lo que tenemos que hacer, básicamente, es conseguir 12 millones de steal points, ¿ok? Literalmente, 12 millones de steal points, son un montonazo de puntos, ¿ok? Los steal points son los puntos de este juego. Y ahora se preguntarán, ¿y cómo se consiguen? Pues por cada media hora que se está en el juego sin moverte, ganarás 5.000 puntos. Y por cada media hora que toda la experiencia esté en el juego sin moverse, ganará cada uno 20.000 puntos, aunque es difícil, pero bueno. Luego también tenemos muchas más opciones, como ruletas, mascotas, canjear códigos, tenemos más opciones como bolitas que las vas explotando, tenemos más opciones como que cada segundo equivale a un punto, así que cuando más tiempo estés en el juego, más puntos ganarás. Es lo que tienes que entender, tipo, cuando más tiempo estés, más puntos ganarás. Y no importa, puedes estar ahí afacar, entrar al juego y salir a hacer tus cosas, mientras estás afacando el juego, si te van sumando los puntos, lo que no hace falta ni jugar, es literalmente no moverse del juego. Y básicamente es eso, que estás en el juego y consigues puntos. Y tienes que conseguir esta cantidad de puntos, que por cierto, no es nada fácil, ya que la cantidad de puntos es súper elevada. Y antes me acuerdo que el juego, pues, lanzaba un código cada día, en plan, un código para canjear cada día, y ese código tú lo canjeabas y conseguías ítems o conseguías puntos. Pero ahora, pues, el juego tan solo lanza un código a la semana, entonces tenemos un poquito más complicadito. Pero bueno, a mí me gusta el pelo, así que bueno, buena suerte y espero que lo puedan conseguir. Y luego tenemos este increíble pelo, que por cierto, me encanta, queda súper, súper bonito, miren lo increíble que es, me gusta un montón. Es súper bonito, yo solo recomiendo un montón, pelo marrón de transacción a sagrada. Y lo mejor de todo, lo que más me gusta es que es gratis. Y miren esta increíble locura, tiene 50.000 copias, es decir, de que 50.000 personas lo van a poder conseguir. Y es súper, súper fácil de conseguir, creo que no tienen que dejar de expediciar esta pulsación, ¿ok? No tienen que dejar de expediciar esta opción, ya que literalmente es increíble. Encima que es, primero, bonito, segundo, gratis y tercero, que un montonazo de personas lo pueden conseguir. Y encima le sumamos una cuarta y es que es súper fácil de conseguir. Lo único y miserable que tienen que hacer es darle like a esta experiencia. Elf app, busquen esta experiencia de aquí, denle like, pero primero tienen que entrar para poder darle like. Porque si quieren entrar, te dice, debes unirte a la experiencia para poder botarla. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es unirnos a la experiencia y luego darle un likeazo. Entonces una vez que le demos el like a la experiencia, cuando la experiencia llegue a lo que dice 120.000 likes, que actualmente tiene 76.000. Así que no le falta mucho, no le falta mucho, creo que próximamente en una semana más o menos podremos conseguir el pelo. Pues cuando la experiencia llegue a 120.000K, pues si entramos a la experiencia justo, bueno, cuando llega. Si entramos a la experiencia, tan solo tendremos que clicar en el botón y reclamarlo. Porque solamente será entrar y te dirá, ¿quieres conseguir este pelo gratis? Pero sí, lo consigo. Y listo, como ven, aquí os lo dice. Reward a 120.000 likes. Like the game. Entonces te das like y llegas a 120.000 likes, vas a poder conseguir este increíble pedazo que es súper, súper bonito. De verdad, se los recomiendo un montón. No vais a encontrar otra oportunidad como esta. Ya que no tienes que hacer absolutamente nada, no tienes que gastar ni tiempo ni nada. Tan solo darle like a la experiencia. Y como máximo, como máximo, entrar cada día, cada dos días, entrar a la Judo para ver si ha alcanzado a los 120.000 me gusta o no. Si no los ha alcanzado, pues bueno, triste, ¿no? Si no los ha alcanzado, pues tenemos que ir dándole like. Y bueno, una vez que los alcance y que aún queden copias, por supuesto, vamos a poder conseguir este increíble pelo. Así que bueno, qué guay. Y ahora pues seguimos con este increíble vestido súper, súper mono. Es un vestido muy bonito, de hecho me gusta un montón. Queda súper, súper bonito. Es este de aquí, punto de vestido retro rojo vintage lindo. Y lo mejor de todo es que no importa el avatar que tengas. Por ejemplo, yo tengo un avatar típico de Roblox. Bueno, el típico, el avatar NPC de toda la vida. Pero y aún así queda muy bien. Imagínense si tienen un avatar 3D y les va a quedar fenomenal. Bueno, como ven, es un precio gratuito y tiene un stock de 120 copias. No son tantas, pero bueno, bastantes. Pero le quedan tan solo 26 copias que vamos a poder conseguir dentro del centro comercial de trajes dress a mango. Y lo que tenemos que hacer básicamente es conseguir 30.000 me gusta. ¿Y cómo se consiguen los me gusta? Pues súper sencillo. Tienes que comprar en el juego con Robux, una opción. O también si quieres conseguir puntos, otra opción sería jugar a minijuegos. Aquí lo tienen justamente en la descripción. Te dice compra y juega a minijuegos para obtener me gusta. ¿Qué tienen que hacer? Básicamente o comprar con Robux o jugar minijuegos. La mejor de todas es jugar minijuegos. Ya que con los minijuegos consigues varios puntos de una forma súper sencilla. Pero no te los tendrás que superar, ¿ok? Cada vez que juegas ganas puntos. Y una vez llegas y consigas los 30.000 puntos, los podrás intercambiar por este increíble vestido. Aunque bueno, le quedan muy pocas copias. Pero bueno, podrás conseguir. Si no consigues este vestido, podrás conseguir otro. Ya que la experiencia es bastante popular por la cantidad de ropa que siempre lanza gratis. Y ropa con Robux. La verdad es que toda es súper bonita. La ropa con Robux y la ropa gratis. Toda es genial. Y una vez más, otro increíble vestido para este verano que también se ve bastante, bastante cool. Igualmente tengo un avatar NPC, por eso no se ve tan bien. Pero un avatar 3D se vería increíble. Como ven, es un precio gratuito y con un stock de 80 copias muy pocas. Pero de las cuales llegan 60 más que la anterior. Y lo van a poder conseguir dentro del centro comercial de trajes Dress and Mango. El mismo juego que el anterior vestido, pues sí. Y lo que tienen que hacer básicamente es conseguir 60.000 me gusta. El otro era con 30.000 y este con 60.000. Como les dije, tan solo jugando en minijuegos. Listo, ya está. Como ven, la experiencia es bastante popular. Así, bueno, no es muy popular, pero tampoco es muy pobre, ¿ok? Así que bueno, yo creo que sí tienen oportunidad de conseguirlo. Así que entren ya e intenten conseguirlo porque de verdad que se los recomiendo. Y si no consigan este vestido o el otro, pues van a poder conseguir futuramente otros vestidos que son muy bonitos. Tan solo recolecten me gusta y así van a poder conseguir cualquier vestido a la vez que se lance. Y finalmente, para los que entraron a este video por la camiseta de fútbol, pues de aquí la tendríamos. Es esta de aquí, camiseta de fútbol al bar de la UEFA Euro 2024. Es gratis y con un stock de 6.000 copias, de las cuales le quedan 5.063, bastantes. ¿Qué vamos a poder conseguir dentro de UEFA Euro 2024? Simulador de Smash Piñata. Y básicamente lo que tienen que hacer es completar las siguientes misiones. Ingresar al mundo de UEFA Oport, que es el juego. Y hablar con Alvar, que es uno de los personajes del juego. Que lo van a encontrar ahí. Y luego tienes que completar todas sus misiones para reclamarlo. Pues cuando hables con ese personaje, te va a ir dando misiones. Y las misiones las tendrás que cumplir. Y una vez que acabes de cumplir todas las misiones, vas a poder conseguir la camiseta de fútbol de Alvar. Bastante sencillo. Diría que no es tan complicado, aunque las misiones pues a lo mejor son complicadas. Pero bueno, yo creo que si vale la pena, pueden intentarlo. Pueden entrar al juego y ver cuáles son las misiones. Y si les parece que está bien, pues consíganlo. Y si ya ustedes lo que opinen. Y ahora pues vamos a por los códigos. Tendríamos el código para Baila para UGC. Pues un juego donde vas a poder conseguir un montón de items gratis. Y bueno, pues el código del día de hoy. Ya que este juego cada día lanza nuevos códigos. Y el código del día de hoy es el Cotis Lace. Básicamente te va a dar 30.000 puntos. Y también pues acaban de publicar un UGC nuevo en la experiencia. Así que pueden canjear estos puntos. Y con los vídeos anteriores que ya han visto. Pues en cada vídeo les muestro códigos de la experiencia. Así que seguramente ustedes ya tendrán reunidos por ahí unos 4 millones mínimo. De todos los códigos que les enseño cada día. Y tendrán 4 millones seguro. Pues con los códigos, bueno, con los puntos que tengan gracias a los códigos. Van a poder conseguir el nuevo UGC. Aunque a lo mejor ya se ha acabado. Pero tienen que ir súper rápido. Ya que la experiencia cada vez está siendo más popular. Y cada vez lanza nuevos códigos. Así que mucha más gente está pudiendo conseguir los ítems. Así que bueno, lánzate. A ver si aún le quedan copias o no. Así que bueno, buena suerte. Y si quieres canjear más códigos. Como siempre tienen todos mis vídeos disponibles. Tan solo entren al canal y miren los vídeos. Cada vídeo al final del vídeo. Si en la miniatura pone que hay códigos. Es que al final del vídeo hay códigos. Y tan solo mírenselo. Y a ver si pueden canjear más códigos. Pero conseguir más puntos. Y así conseguir más ítems. Gratis, por supuesto. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Y como siempre, espero que les haya gustado un montón. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!